¿Qué hago? ¿Los baños, baños? Entonces, el inodoro, ya tú sabes que hace les... Ya tú sabes. Ya todo, lo sacan de la bolsa de basura, quitan la mierda, sacan todo, y es de aquí para allá. El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripilli pone a su cuarto a lavar los baños. Ella menciona, Romet va a lavar las regaderas, Dibasa va a lavar los inodoros, yo voy a lavar los lavabos, y Dibasa va a lavar de igual forma inodoros con Dibasa. Y bueno, Dibasa lo único que hace es estar jugando con Romet, mientras Dibasa se está arriesgando a lavar las tazas del baño, por lo cual vemos que solamente nos enfocan a Romet y a Dibasa. Mientras tanto, Dibasa entra y sale del baño como tal, y le dice Maripilli, tú échale de cloro ese. Y vemos a Dibasa solamente entrar y salir, por lo cual él no se imaginaba que Maripilli le pondría esa tarea dura, mientras a Romet fue a lavar la regadera. Y cuando sale a Leska, le pregunta a Clovis a ella, ¿qué? ¿le lavo el inodoros? Y menciona a Leska que solamente se estaba cambiando, y dice, entonces no hiciste un popó, y dice, no, solamente me cambié. Pero como puedes ver, Clovis está de un lado a otro jugando, juega con Romet, juega con Maripilli, mientras tanto Dibasa se está rifando la misión de lavar el inodoro, y bueno, pues no nos ponen la cena como tal, supongo que lo quieren reservar para una gala, el que Dibasa finalmente hizo algo, y ahora está lavando las tazas del baño, con lo cual vemos que ahora Maripilli le da un poco de preferencia a Romet, en vez de poner a Romet a lavar el inodoro, como lo estaban estableciendo, ponen a Dibasa y a Clovis, pero Clovis solamente se la pasó jugando y cepillando la puerta, el mueble, cualquier cosita mínima que pudiera hacer. Mientras tanto Maripilli de igual forma estaba lavando los lavabos. Bueno, vamos a ver lo que sucede, así que suscríbete para estar al tanto, y nos vemos en un próximo video.